¿Qué pasó entre nosotros dos? Se acabó, que de repente ya no se murió Quieres saber de mí, no, qué dolor Qué triste noticia, ¿a dónde te irás? Y yo me pregunto, ¿dónde estarás? Te ando extrañando, que te sigo buscando En la universidad, ¿por qué no estás? Qué triste noticia, ¿a dónde te irás? Tú, tú, ¿dónde estarás? Te ando extrañando, que te sigo buscando En la universidad Habla claro, bebita, dime entre tú y yo ¿Qué es lo que nos va a suceder? Pasé por tu escuela y tu amiga me dice Que hoy no llegué del plantel Te buscaba pa' hablarte como el mediodía Para acompañarte a comer Y pedirte perdón por las cosas que hice Que no te dejan de doler Te pregunto si te pasa como a mí Si en las noches no te dejan ni dormir Eso es amor Yo quiero dártelo todo Más yo quiero ser tu todo Y que todo gira alrededor de ti Y es que ya no quiero seguir Buscándote a la universidad 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 A la universidad A la universidad Y no aparece Qué triste noticia ¿A dónde te irás? Tú Tú ¿Dónde estarás? Tú Que te sigo buscando En la universidad Te sigo buscando pero es que nadie me describe Alguien como tú que me anime No hay letra que no me rime Cuando yo pienso en ti me la paso buscando En mi mente no encuentro Después que te di de mi tiempo Me arrancará los sentimientos Recuerdos que quedan cuando te visitaba Del cola a fugarte Ahora me siento en la mesa Y pego a lamentarte Esto es una historia A la que ya no quisiera acordarme Es una furia que empieza a alocarme Yo quisiera contigo quedarme Preguntándome qué fue lo que yo te hice Si hubo algo malo Pues así fue que no lo quise A lo largo de la vida Se quedarán las cicatrices Haces que este tema te improvise Y que la movie te la paralice ¿Por qué no estás? Qué triste noticia ¿A dónde te irás? Tú, tú ¿Dónde estarás? Tú, tú Que te sigo buscando En la universidad Te pregunto si te pasa como a mí Si en las noches no te dejas ni dormir Eso es amor Y yo quiero dártelo todo Más yo quiero ser tu tonto Y que todo gire alrededor de ti Y es que ya no quiero seguir Buscándote ir a la universidad Universidad A la universidad A la universidad Con esto te hago saber que Te he buscado Y te he buscado Y te he buscado Hasta te envío una canción con tu amiga De Leo Santana De Leo Santana Leo Santana Y el Sica ¡El Sica! A ver si apareces Esto es 00692 Flawless Victory Jansi el armónico Ricky Billete Ricky Billete Look at the time Moon Entertainment Fulano Música Reproduciente Música Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh